buenos días mi gente un saludo para todos por aquí estamos nuevo torral balón haciendo un nuevo vídeo hace unos días que no le hago un videito para el canal y hoy le voy a hacer un pequeño vídeo mostrándole los los pichones que voy a llevar ahora en unos instantes a la carrera de big andy que ya el tiempo de llevarlo y varios días ah y damos la primera y pichoncita azul 49 725 apuntarlo a la libreta barra esta hija del clave 689 con la paloma azul alibranco picasso una picasso este es el manga de un azul alibranquito que estaba yo la otra vez enseñando que me gustó mucho y a no está en flamingo hace más de un mes ya que está por allá me pondrán a la muda de ella pero la carrera enviando es para enero para febrero marzo del 2022 compiten ya adultos ya pichoncita hembra voy a volver ahí ahí vamos vamos yo es uno de los más caricos que tengo ahora mismo el paloma ah y i y otra palomita azul esta nieta del plan mío un hijo del claco una paloma de rolli este es el 49 743 743 743 azul de barra 25 creo que es 28 22 45 80 no 80 esa es la mas mala que estaba parada ahi atras de mi esto esta fuera de liga muy curiosita la pichona cerra cerra no me entra ni el dedo ahi ni el dedo me entra esta me solto una pluma ensangrenta hace unos dias no se si fue que se la timo el caño no tiene ahi 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 esta hay una hermana en kate corral y hay un hermano en en la carrera de roby en orlando y hay un hermano había un hermano en el hermano nido estaba en en la carrera de napole pero no se que paso que se desapareció el pichon no se si hay un golpe no se lo paso ahi este esta fuera de liga media ceja esta pintando tambien ya super fuerte here a veremos que hace a veremos que hace a veremos que hace Tengo un arañazo por ahí ya. Fuera del hígado también. Este es... 49, 7, 37. ¿Qué es lo que va a ver esto? 37. Empedrado. Este es del 44. Hijo del cláutico. 38, 2. 44. Con la... Con la 70. Con el pedrado. Esto está. También. Como va con la muda. Vamos, chico. Tiene medio chocolateado así las barras. Super arisco también. Una sola pluma. Cerradito. Este es uno de los que a mí me gusta. Tiene el pecho... Chocolateado. Chocolató. y 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 749 45 45 con las 10 y 19 este este hijo del palomo de barwin thilson el palomo de barwin con una palomita de roby de los chocolates grandes y esas palomitas y donde va la muda y también y y donde va la muda y este tengo un hermano en un cierre en rusia tengo uno en flamingo y van dos pavillantes este y una azulita y 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 también va para allá de la 44 y 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 como va por ahí y 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 bastante bien los pichones y nada mi gente es todo por hoy voy a voy para allá ahora para el flamengo a lo mejor grabo un videito por allá y se los pongo aquí también veremos el flamengo no para sabían discúlpenme ya saben un saludo para todos feliz semana y suerte para todos bien palomas las carreras y ya saben aquí estamos torral balof en contacto con todos ustedes saludos saludos